Son cuatro canciones que ahora están en el top 10 esta semana y es gracias a esta presentación en el Super Bowl. Aunque el Super Bowl 2020 ya pasó hace un par de días, bueno, sigue dando noticias, la verdad que sí, mucha gente sigue hablando de esto, causando reacciones. Bueno, como les habíamos contado en nuestro programa la semana pasada, ni Shakira ni JLo recibieron un pago por dar su show, bueno, eso ya se sabe. Sin embargo, como estaba previsto, las dos se han beneficiado muchísimo, pero, o sea, exagerado, con su presentación ya que la venta de su catálogo de música se ha disparado. Las ventas han aumentado un 8, es que es tan exagerado que ni sé cómo decirlo, 893% desde el domingo pasado, 893%. Pero cómo tiene que ser, o sea, después de lo que vimos, después de lo que vimos, yo quiero hablar de esto tres semanas más seguidas. Yo, de verdad, el día siguiente me puse a escuchar Shakira, JLo, era como la reacción natural de todo el mundo que presenciamos ese show, ¿no? No, totalmente, y además de eso, yo, en mi caso, con Shakira más que JLo, porque JLo ya la vimos con el tour y yo sigo bajando toda su música y lo escucho. Shakira hace tiempo que no escucha todas sus canciones, así que después del Super Bowl yo entré y I'm like, oh, I need to listen to this again. ¿Y sabes cuál fue la número uno? Whenever, Wherever, es la que llegó al top 1 después de 19 años de estar en el número uno, imagínate. No, no, o sea, no fue número uno, no fue número uno, nunca alcanzó el número uno, fue número seis, entonces, exactamente, entonces, ahora está llegando a un nuevo nivel, aún más de cuando salió hace 19 años, que eso es increíble. Y eso también dice mucho de Shakira, porque estamos viviendo en otra era y eso es cuando lo escribió antes y todavía funciona hoy en día esa canción. Es verdad, es verdad. Es que yo creo que Shakira es timeless, Shakira es una mujer súper multifacética y a mí en lo personal yo soy fan, fan, fan de la Shakira del noventera, del pasado, Whenever, Wherever, todos. Shakira más rocker y así, y verla ahorita en el Super Bowl, de verdad que esa mujer ha estado conmigo en todas las etapas de mi vida. Pues hay mucha gente, hay mucha gente, pero además de esa canción, son cuatro canciones que ahora están en el top 10 esta semana y es gracias a esta presentación en el Super Bowl. Pero Jennifer Lopez también, o sea, no se queda atrás, tiene nueve canciones en el top 100. Así que bueno, las dos, la verdad que sí han beneficiado, pero muchísimo con esto. Pero esto lo hemos visto antes en el pasado, porque también igual con Lady Gaga, eso después, ella sacó el álbum, se estaban en el top de los charts, pero después del Super Bowl subió más aún. Así que sabemos que cuando no le pagan, está bien, porque de otras formas le va a llegar. La verdad que sí. Salieron los ratings de cómo le fue, y según Fox, estuvieron 102 millones de personas viendo el Super Bowl, lo que me hace pensar a mí como que, ¿qué estaban haciendo el otro 200 millones de personas en Estados Unidos? Porque, I don't know. Pero, y en YouTube también rompieron el récord del halftime show más visto de toda la vida, y llevan ahorita en dos días ya 80 millones de ellos. Por supuesto, latinas. Yo soy como un millón a más. Por supuesto, latinas, que saben como, o sea, acabar con todo. Además que saben festejar muchísimo, porque las vimos en los after parties, celebrando sus grandes presentaciones, o sea, Jennifer López en su fiesta, en el yate, Shakira también con su fiesta, que le dieron, o sea, literal, una sorpresa completa, sus amigos, ahí su equipo, para celebrar el hecho. Shakira dijo, menos mal, lo hice bien, porque ahora sí puedo celebrar. Y fueron dos fiestas súper diferentes. La de J-Lo fue como más íntima, fue con sus dancers, fue con Benny Medina, su manager de toda la vida, con A-Rod, sus hijos, todos. Y la de Shakira fue más al lado, entonces estaba mucho más gente, me dijeron que hasta Beyoncé estaba por ahí. Pero eso normalmente cambiaba, porque todo el mundo estaba hablando de J-Lo como que era la más, como que show out, y Shakira es más como que, ok, relax, y ahora como que intercambiando cuando es de fiesta. Pero no me sorprende que Beyoncé estuvo ahí, porque, ¿se acuerdan? Tuvieron la canción Beautiful Liar, además Shakira es parte de la familia Rock Nation, que es de Jay-Z, bueno, ok, entonces ahí ya tiene la conexión. Pero bueno, también hay otra cosa que hay que mencionar, que Shakira también tiene un challenge, un challenge nuevo, ajá, que es Champeta Challenge, que me encanta, me tengo que aprender los pasos ahí, me tengo que aprender los pasos. No está fácil, pero ella subió este video a su cuenta de Instagram, en donde nos da el tutorial de cómo aprender paso por paso este Champeta Challenge. Pero mira, tienes que tener el ritmo en tus venas, porque fácil, fácil no está. Para nada. Yo traté y dije, no puedo, no puedo, lo que más me gustó es que Shakira habló de la coreógrafa también, que tiene 18 años de Barranquilla, así que también está llamando su orgullo. Para todas las mujeres esa noche, la verdad que sí, pero ya saben que nosotros tenemos las mejores entrevistas con tus artistas favoritos, Ivy Queen, Farruko, Sebastián Yatra, son muchísimos. Y también hablamos de Beyoncé, Rosalía, de todo el mundo. Y de muchísima más, así que suscríbanse aquí para que no se pierdan de absolutamente nada.